Hola que tal amigos les saluda aquí nuevamente su amigo Paco Hoy en este video les quiero mostrar como tratar el problema del moho en la superficie En este caso nos toca arreglar ese problema en un baño Porque se ocasiona demasiada humedad, no hay mucha ventilación Entonces me gustaría que se quedaran hasta el final del video Para que vean todo el proceso y lo delicado que es También déjenme mencionar que este trabajo es uno de los mejores pagados Y les vamos a mostrar con detalle todo el proceso completo Para que ustedes sepan venderle el trabajo al cliente Bueno mis amigos ahora si sin más que decir nos vamos al lugar de los hechos Pues bien mis amigos aquí estamos en el área de trabajo Les voy a mostrar miren como está esta superficie Está muy contaminada de moho Entonces vamos a reparar todo esto Se tiene que limpiar con mucho cuidado Y remover lo más que se pueda Ahorita les vamos a explicar el proceso Para que lo puedan hacer en sus proyectos o en casa Les vamos a hablar de productos De todo lo que vamos a usar Para que esté la información completa Quédense hasta el final del video Para que no se les pase ningún detalle Respecto al proceso y los productos Seguimos Pues bien amigos vamos a empezar aquí con la aplicación del desinfectante Miren aquí tenemos esta esprayadora El producto principal que tienen que tener Para ese tipo de problemas Es el cloro Aquí le agregamos desengrasante Y un aromatizante para que no huela tan feo Y no se sienta tan fuerte Pero con cloro es suficiente Porque mata Todo ese hongo que está ahí Toda esa bacteria Todo ese moho Es producido Porque aquí si se fijan Aquí no hay ventanas No hay ventilación Y se produce Porque se bañan con agua Muy caliente Entonces vamos a empezar Recuerden las seguridades primero Tienen que estar cubiertos Con la máscara Con guantes Esto no es un juego Mis amigos En el transcurso del video Les voy a contar experiencias De como un cliente De que le hizo mucha confianza Y no se cuidó No se protegió Y después Empezó a escupir sangre Cuando lo diagnosticaron positivo Que si vía Este Absorbido Ese hongo Entonces tengan mucho cuidado Mis amigos Esto no es un juego Por eso es un trabajo Muy bien pagado Y más en esta compañía Porque se quieren proteger De todo tipo de demandas Empezamos Lo que nosotros Normalmente hacemos aquí Esprayamos Y lo dejamos un rato Para que antes De que le empecemos A limpiar Y le metamos mano Al proceso De la limpieza La bacteria Se muera Es lo que yo le recomiendo En mi experiencia Para que no vayan Si se fijan La superficie Queda muy empapada De ese químico Vamos a dejarlo un rato Y después lo vamos a limpiar Para que la mayoría De ese hongo Se muera Con el químico Regresamos Después de 25 minutos Ya estamos de vuelta Ahora si Vamos a empezar a remover Lo más que se pueda De la superficie Nosotros lo dejamos 25 minutos Pero lo pueden dejar Unos 10 minutos 15 minutos Se está bien No hay problema Con eso Si se fijan Se está removiendo Pero Están quedando Ciertas manchas No se preocupen Por eso Porque Es solamente Manchado Pero no quiere decir Que todavía Hay bacteria Ahí Simplemente Es muy difícil Porque ya se penetró Muy bien A la superficie Entonces para eso Le vamos a poner Un sellador Que ya les estaré Mostrando Que marca de producto Y como aplicarlo Entonces ahorita Vamos a limpiarlo Y después Le vamos a echar Otra vez Del mismo producto Para asegurar Que quede Totalmente Desinfectado El cloro La verdad Honestamente Es el más efectivo Para matar Ese tipo De De hongo Ese tipo De bacteria Siempre Tienen que estar Bien protegidos La verdad No le hagan Confianza Mis amigos A este tipo De De problema De situación Para que no No se No les vaya A afectar No hagan Confianza La verdad Este Siempre Tengo mucho Cuidado Con eso Lo repito Esto no es Un juego Ahí ya Se está Removiendo Lo que Está Más Más Fuerte Yo sé Que esto De ahí Probablemente Ya está Muerto Pero para Asegurar Le vamos A echar Otra vez Para que Quede Más seguro Tenemos Que dar Garantía De este Trabajo Entonces A la hora De enjuagar Miren Amigos Aquí Tenemos Este Recipiente Con Cloro Ahí Lo enjuagamos Para que Lo que Pueda Quedar Ahí Si Algo Quedo Vivo Ahí Se 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 Muera Se Termine De Morir Entonces Vamos A echarle Otro Poco De Químico Y Seguimos El Proceso Es Un Poquito Delicado En Cuestión De Que Uno Tiene Que Estar Protegido Pero En Realidad No Es Tan Difícil El Proceso Entonces Mis Amigos Este Lo que Quiero Mencionar Aquí Aunque El Trabajo Sea Menos Pesado O Menos Complicado De Realizar En Comparación De Otros Trabajos Eso No Quiere Decir Que Ustedes Van A Cobrar Barato Porque Ustedes Aquí Ustedes Van A Cobrar Por El Riesgo Por Lo Que Implica Hacer Este Trabajo Porque Ponen Un Poquito En Riesgo Su Salud Y Todo Eso Entonces Cuando Yo Les Digo Que Le Vendan Su Trabajo Al Cliente A Esto Me Refiero Que Le Den Una Explicación El Por Que Ustedes Están Cobrando Como Por Ejemplo En Este Trabajo Es Solamente Un Pequeño Baño No Es Mucho Pero Se Debe De Cobrar Bien Pues Bien Mis Amigos Aquí Ya Seguimos Con La Segunda Pasada Ya Se Le Echó A Todo Ahora Si Ya Lo Que Va Quedando Es Solamente Que Está Manchado Pero Ya Está Muerto Entonces Lo Que Vamos A Hacer Aquí Le Vamos A Poner Un Sellador Que Sea Para Cubrir Las Manchas Y Para Eliminar Cualquier Tipo De Bacteria Que Pueda Quedar Ahí Ahorita Le Mostramos El Proceso Entonces Solamente Recuerden La Esprayada La Limpieza Y Después El Sellador Seguimos Saluda Marqueta Seguimos Seguimos Pues Bien Mis Amigos Después Del Secado Ya Se Secaron Bien Las Paredes Ya Se Desinfectaron Ahora Si Le Estamos Poniendo El Sellador Entonces El Producto Que Estamos Usando Es Este El Que Siempre Uso Para Todos Los Trabajos Asegúrense Que Diga Esto Este Es Base De Alcohol Que Diga Eso Es Base De Alcohol Base De Laca Hay Otro Producto Que Les Voy A Dejar Ahorita El Link Que Es También Para Ese Tipo De Problemas Pero En Lo Personal A Mi Me Gusta Usar Este Porque Como Tiene Alcohol Este Ayuda No Solamente A Cubrir Las Manchas Sino Que Ayuda A Matar Cualquier Tipo De Bacteria Que Pueda Quedar En La Superficie Entonces Es Un Poquito Más Garantizado Por Eso Es Que Siempre Lo Uso Pero Les Voy A Dejar La Base De Agua Que También Funciona Muy Bien Este Me Ayuda Mucho Porque Les Puedes Dar Dos O Tres Capas En Muy Poco Tiempo Ya Que Este Fragua Este En La Superficie En 10 15 Minutos Y De Otro Modo Si Usan El De Base De Agua Tarda Un Poco Más Para Para Que Se Que Para Que Se Le Pueda Dar La Segunda Capa Entonces Por eso Nos gusta Este Producto Porque El Proceso Se Puede Hacer Más Rápido Le Vamos A Dar A Todo El Baño Aunque No Necesita Todo Pero Le Vamos A Dar A Todo El Baño Para Que Quede De Una Manera Pareja Y Uniforme Todo El Proceso Si Se Fijan Ahí Ahí Ya Quedó Miren Donde Ya Se Le Aplico Pero Le Vamos A Dar Dos Capas Que Quede Bien Grueso Aquí Tiene Ese Extractor Para Sacar La Humedad Y Todo Pero No Funciona Muy Bien Entonces Lo Vamos A Tener Que Reemplazar Así Le Vamos A Dar A Todos Mis Amigos Sucesivamente Para Que Miren Para Que Quede Así De Cubierto Bien Bien Cubierto Entonces Regresamos Ya Que Este Todo Cubierto Para No Hacer El Video Más Largo Le Vamos A Dar Dos Capas Para Que Quede Más Grueso El Primer Y Cualquier Cosa Que Hay Ahí Que Haya Quedado Con Vida Que Lo Dudo Quede Bien Sellado Regresamos Pues Bien Mis Amigos Ya Regresamos Ya Estamos Aquí De Vuelta Miren Dos Capas De Primer Ya Quedo Entonces Este Es El Proceso Mis Amigos Todo Parejito Vamos A Dejarlo Y Vamos A Regresar Mañana A Ponerle La Pintura Para Que Se Agarre Muy Muy Bien A La Superficie Es Todo Lo Que Se Hace En Este Tipo De Proceso Son Trabajos Pequeños Pero Bien Pagados Bien Amigos Aquí Estamos En Home Depot Este Es El Producto Que Pueden Usar También Miren Es Base De Agua Está Diseñado Para Ese Tipo De Problemas Entonces Miren Esta Es La Presentación Para Que Lo Puedan Conseguir Este Es Uno De Ellos En Nuestro Caso Nosotros Vamos A Usar El Que Siempre Usamos Que Es Un Poco Mejor Que Este Que Es El Primer Este Es El Producto Y Este Es El Precio Este Es Casi 40 Dólares Con Taxes Entonces Considérenlo Les Puede Servir Continuamos Muy Bien Mis Amigos Aquí Seguimos Este El Segundo Día Ya Estamos Pintando La Superficie Ya Pintamos El Techo Ya Cambiamos El Extractor Lo Estamos Pintando De Con Pintura Semibrillosa Es Recomendable Pintar Con Pintura Con Brillo En Los Baños Porque La Pintura Sin Brillo La Pintura Flat Absorbe La Humedad Entonces Como Ven Ya Quedó Muy Bien En Buenas Condiciones La Superficie Parece Que Ya Está Pintado Pero No Lo Podíamos Dejar Así Porque Como Es Primer Y Es Sin Brillo Y Va Absorber La Humedad Y Aquí Pues Se Bañan Con Mucha Agua Caliente Entonces Eso Afectaría Muy Rápido Para Los Que No Sepan Siempre Lleva Pintura Con Brillo En Los Baños Para Que Sea Un Poco Más Repelente A La Humedad Entonces Es Lo Que Estamos Haciendo Es El Mismo Color Swiss Coffee El Techo Ya Está Pintado Es Un Trabajo No Tan Difícil Pero Basado En La Importancia De De La Higiene De La Salud Pagan Pagan Por Eso Que Se Le Hizo Inicialmente Que Es Remover El Mon Tratarlo Y Dejarlo Así De Esta Manera Espero Que Les Ayude Esta Información Mis Amigos Solamente Recuerden Que Deben De Estar Bien Protegidos Antes De Limpiar De Desinfectar Que Eso Es El Valor De Este Trabajo Es Lo Más Importante La Pintura Pues Es Algo Ya Básico Lo Regular Pero El Proceso Del Preparado De La Limpieza Es Lo Que Te Pagan Aquí Entonces Vamos A Dejar Aquí El Video Mis Amigos Y Ya La Pintura Pues Es Lo Regular Cambio Fuera Pues Bien Mis Amigos Este Fue El Video Del Día De Hoy La Verdad Espero De Corazón Que Haya Sido De Su Agrado Y Que Lo Puedan Aplicar En Sus Futuros Proyectos Tomando En Cuenta Todas Las Percauciones Necesarias Porque Esto Es Un Trabajo Muy Delicado Por Lo Cuál También Debe De Ser Muy Bien Pagado Para Que Cuando Se En Este Tipo De Situaciones Sepan Vender El Trabajo Al Trabajo Regular Entonces Hay Que Hacérselo Ver Al Cliente Para Que El Cliente Este Consciente De Lo Que Ustedes Van A Hacer Y De Lo Que El Va A Pagar Y El Porque Ustedes Están Cobrando Eso Ya Que Es Un Trabajo Muy Bien Pagado Como Lo Que Les Haya Gustado El Contenido Y Si Le Gusto Dejen Su Manita Para Arriba Y Si No Le Gusto Dejen Su Manita Para Abajo Si No Te Has Suscrito Al Canal Invito Que Te